un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia y ofiuco estar todo el universo de la magia atrapado en una gota wicca editores.com los invito ahí están los blogs está toda la información de los libros toda la información de las velas y todo lo que tiene que ver con Amazon editorial wicca.com es nuestra nueva página donde encuentra todos los links o enlaces vamos a jugar a la charladita este es un tema para pensar solo para pensar y meditar frente a lo que está pasando en el mundo mire uno no quisiera hablar de esto de verdad porque mucha gente dice ah pero es que usted habla lo pone a uno mal lo asusta no no se trata de eso hay un cambio climático totalmente severo casi que impredecible con una cantidad de cosas que uno dice bueno esto raya con lo anormal no corresponde con la naturaleza ni a los ciclos a los que se está acostumbrado por un lado están pasando cosas supremamente extraordinarias con lo que ocurre en Pakistán y estamos al borde muy cerquita de otro terremoto fuertísimo probablemente con tsunami y una cantidad de eventos raros luces que entran dentro de los volcanes se sugiere que son ovnis o algún tipo de aparatos algo pasa algo ocurre avistamientos increíbles en todo el mundo pero es una cosa impresionante oleadas hay unos videos de miles y miles de puntos de luz moviéndose inteligentemente en el espacio naves gigantescas u objetos gigantescos podríamos decir que son naves que uno dice bueno realmente no hay nadie que tenga una información sobre qué está ocurriendo hasta donde estamos preparados para un encuentro extraterrestre es muy difícil a pesar que todo el mundo quiere un cambio cambio social político cultural religioso y se está dando no algunos amigos recuerdan que desde hace muchísimos años cuando empezamos los programas de radio en diferentes emisoras en colombia y fuera de colombia hablábamos de lo que pasó en la península de yucatán nuevo méxico en el año 1958 cuando un indígena llegó a tener un contacto con tres seres que se descendieron de una nave y le hablaron y se comunicaron y le dijeron a él que esto era el comienzo del proyecto humanidades esto ocurrió posteriormente a lo que pasó con el caso Roosevelt que tiene mucho que ver con lo de la Segunda Guerra Mundial el final de la Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos trae una cantidad de aparatos ciencia tecnología que tenía la antigua Alemania que al parecer correspondía al fenómeno ovni y otra parte se la llevó Rusia el proyecto humanidades era un proyecto de cambio un proyecto despertar de conciencia un paso a paso algo que empezaba a ocurrir de forma muy lenta en el mundo y esto empezó con la aceptación que las mujeres participaran en política le recuerdo a todas las mujeres que ustedes antes del año 1958 en muchos países del mundo estaban relegadas a la posición de amas de casa no tenían derecho a pensar hablar a opinar a votar a distribuir su herencia a tener dinero a manejar plata era una nulidad total creada por la iglesia el proyecto humanidades es el comienzo de un cambio de conciencia social y colectiva y empezó para esa temporada ya ha empezado y ya ha seguido una serie de planteamientos ok se abren dos vertientes en esto quienes han tenido contacto extraterrestre de una forma totalmente real sin involucrar el cuento mesiánico de los salvadores de la humanidad y los que se han aprovechado del tema para obtener una cantidad de réditos y beneficios económicos haciéndose sentir como mensajeros de los mesías y les empiezan a colocar nombres de los hermanos mayores de los guías espirituales de los guías no sé qué y se entra dentro del cuento del misticismo eso es pura y física carreta mucha gente que ha llegado a crear hay círculos de adoradores del fenómeno ovni entre comillas que van desde la hasta la Z no pero todos hablan lo mismo es el concepto mesiánico de los salvadores de la humanidad no eso no es cierto el proyecto humanidad es un proyecto de cambio en las estructuras sociales junto con la exopolítica la exopolítica es muy simple tiene que ver con lo que ocurre en un planeta muy cerca de la tierra a ocho minutos luz que también está habitado es un planeta más pequeño que la tierra donde no hay fronteras no hay países no hay naciones como pasa en la tierra allá todo el mundo tiene esa libertad de vivir dentro de un planeta nadie tiene propiedades como pasa aquí en la tierra que usted tiene una escritura pública de un terreno no porque la tierra es de todos no estoy entrando en el campo de la política es el concepto entonces ahí hay una serie de leyes comunitarias para todo el mundo no hay presidentes hay una federación que es que todo ese planeta ha creado estudios para que unas personas se preparen para llevar el planeta hacia el futuro y hacia el avance aquí en la tierra no pasa eso aquí en la tierra cada país tiene o elige a unos presidentes algunos de ellos supremamente pésimos que no tienen ni idea de gobernar y van más en la búsqueda del poder del dinero de las cosas que realmente era una proyección hacia el futuro el planeta tierra no tiene un líder mundial si llegan los extraterrestres a decir lléveme a su líder cuál sería el líder de la tierra aquí en el papa por favor el papa que representa una iglesia totalmente deshecha absurda que ha cometido las peores guerras matanzas va a ser el líder que representa el mundo pues tampoco porque solamente representa mil millones de personas a quién vamos a preguntarle cuál es el líder del mundo el presidente de eeuu el comandante de eeuu por qué porque tiene armamento pues no sería tampoco Vladimir Putin el presidente de Rusia tampoco el presidente Nicolás Maduro de Venezuela pues no 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 hay nadie que represente la tierra no existe un ser humano que haya sido convocado para guiar todo el planeta hacia el futuro hacia el avance de pronto los extraterrestres pedirían una entrevista o una charla con Alan Mux básicamente no al ingeniero de Tesla que quiere llevar los hombres al mar a Marte el hombre más rico del mundo que podría llegar a ser un líder mundial en otra visión totalmente distinta pero no es así que va a funcionar y no es así como comienza el proyecto humanidades el proyecto humanidades empezó porque extraterrestres y le pido por favor no crea en esto no crean mis palabras de la persona que está en la carretera con la persona que está en el porche de su casa va a hacer ese contacto con la gente y es donde empieza a actuar como fue el proyecto humanidades el proyecto humanidades empezó porque extraterrestres y le pido por favor no crea en esto no crean mis palabras hay grupos de extraterrestres viviendo en la tierra muchísimos que forman parte de actores actrices presentadores de televisión que han entrado también en el eje político de algunos países que han interactuado a través de determinadas empresas como la música y empezaron a generar ese tipo de cambio de un polisiquismo a través de programas de televisión películas a través de comentarios de canciones con algún tipo de efecto mental y fueron creando esto que estamos viviendo hoy que es un despelote social si pudiéramos contemplar en una línea del tiempo los últimos 20 años el cambio tan abrupto que hemos tenido socialmente que es un desorden no eso es un caos pero todo ese caos lleva a una serie de cambios y estructuras basadas en el principio de la libertad y de la actividad humana como humanos entonces vienen una cantidad de cambios para el mundo entre ellos la exopolítica mire todo esta mano de políticos que hay en el mundo toda esa cantidad de gente que hay en el mundo que está luchando que está peleando por su terruño que quiere imponer sus conceptos sometiendo a los pueblos viviendo de los pueblos todo eso se va a acabar en algún momentito todo eso se va a acabar como se acaba con el proyecto humanidades ahora viene una ola de conciencia pero viene uno de los problemas serios cual nos enfrentamos a la situación dramática de lo que va a pasar en el planeta tierra que va a suceder y que esto es inevitable y que son sinos que ya están marcando el comienzo de una serie de eventos eslabonados trágicos de cambios de alteraciones climáticas para todo el mundo el ejemplo estamos en el mes de agosto del año 2022 pero nos queda septiembre octubre y noviembre a partir de mediados de octubre el norte del planeta tierra se va a empezar a congelar congelar con un invierno exageradamente intenso la gente que vive al norte lo hemos recomendado varias veces debe pensar en mirar dónde puede habitar en el sur cómo puede viajar al sur para escapar del invierno porque va a ser muy intenso Canadá va a tener un invierno fuertísimo este año igual que Rusia igual que el norte de eeuu el norte de Europa y nos vamos a dar cuenta a través de las noticias y paralelamente con ello pues los cambios sociales se involucran los extraterrestres si va a aparecer el extraterrestre en una nave gigantesca y aterrizar en el en la plaza de un pueblo no no porque no se va a crear un impacto de su sobra van a seguir apareciendo la gente que viva experiencias de un contacto van a estar comunicando sacando videos los mostrando videos y se va a crear una conciencia colectiva y posteriormente de forma simultánea en diferentes lugares del mundo pues la gente va a empezar a hablar y hasta que se logre ya un contacto abierto mundial en ese momento pues todo se acaba si ese momento va a ser un momento crucial para la humanidad es un momento terrible para la humanidad es un momento donde en 20 minutos una hora de entrevista a un extraterrestre a otra entidad con vida con inteligencia con un mayor desarrollo tecnológico que no pertenece a la humana pues usted se imagina el despelote que eso va a producir una entrevista de televisión todo el mundo está mirando es algo muy colectivo mundial traducido a todos los idiomas donde le pregunten al extraterrestre ustedes creen en Dios y el extraterrestre les conteste Dios es un concepto muy pobre de los humanos para justificar lo que no pueden entender Dios no existe imagínese un extraterrestre que diga eso delante de todo el mundo piénselo que va a pasar con todas las religiones que va a pasar con todas las creencias si no importa podrá decir todo pero ese es el cambio que que va a pasar con la forma política de la tierra pues que eso se va a acabar las fronteras de los países se van a acabar vendrán a controlar no no van a controlar absolutamente nada a educar a mostrar otro sendero a mostrar otros patrones y probablemente a tratar de minimizar algún daño catastrófico catastrófico de la tierra esto no es algo que se suponga que va a pasar es algo que ya pasó por eso por ejemplo en el libro del Apocalipsis de la Biblia se narran acontecimientos que ocurrieron y que van a seguir ocurriendo en diferentes libros antiguos lo que pasa es que mucha gente le da pereza de leer mucha gente le da pereza leer mire yo lo invito no porque sea mío ni mucho menos pero lo invito porque ese es el trabajo muchos años en la investigación que se hizo para escribir el libro mentiras de la Biblia eso no fue solo un capricho de coger y sentarse uno y escribir porque sí fueron casi 20 años de investigación que tiene usted en sus manos en ese libro a propósito de ese libro hay 15 en Colombia no hay para más personas porque eso es de Amazon y Amazon tiene un precio súper económico de ese libro lo distribuye en todo el mundo y está causando mucho revuelo en la gente sobre el tema ese libro no para escribir el libro mentiras de la Biblia están como cuatro Biblias que tuve que leerme de la primera a la última porque las Biblias son tergiversadas de acuerdo a la época y a la traducción y al interés no al lado de la Biblia qué pasa de dónde salió todo eso entonces nos vamos a la cultura sumeria a los pocos textos que quedaron de la cultura sumeria y de lo que se habla no entonces nos vamos a las tablas de los Anunnaki y nos vamos a todos esos comentarios muy antiguos antes que se iniciara la escritura de la Biblia y nos vamos para la India y miramos el Mahabharata de la India que son tres Biblias y la cantidad de historias que hay allí el Rig Veda también toda esa cantidad de información lo que pasó en China todo lo que fue con el pueblo de los dropa seres extraterrestres que estaban habitando en China y que dejaron un gran conocimiento que también hablaron del mismo tema de las cosas catastróficas de la tierra paralelamente a ello nos vamos con uno de los documentos más importantes que es el libro del Popol Vuh la leyenda centroamericana un libro súper interesante que le pedían a toda la gente en bachillerato que lo leyera pero nadie lo entendió que es un libro de una riqueza y es la misma vaina mire son los mismos comentarios que tiene el Mahabharata de la India o los libros hindúes o los libros asiáticos con lo que está pasando y posteriormente el libro del Chan Chan que también es de Sudamérica que tiene cosas de leyendas muy similares el caso de Colombia un país con una cosmogonía tan rica que se ha perdido en el tiempo por culpa de la iglesia pero la cosmogonía de los indígenas colombianos precolombinos hay muchos muchos arqueólogos muchos antropólogos pero muy poca gente trató de rescatar esa cultura de esas historias tan impresionantes tal vez muy parecidas a las egipcias que se narran en todo Sudamérica y en Centroamérica de la cultura maya no prevaleció nada porque porque un maldito evangelizador que debe estar pudriéndose en la eternidad si en serio es que ese tipo hizo una vaina totalmente descomunal Diego de Landa fue un evangelizador que vino de España cogió el ejército español y una manada de asesinos cogió todos los códices maya mire más de 50.000 libros maya de los códices de una cultura de astrología de medicina una cantidad de información impresionante se los llevó a la plaza recogió todos los códices hizo una pira de libros de aproximadamente una casa de tres pisos y los quemó es que la iglesia ha sido lo peor que ha existido en este mundo recuerda la época la Inquisición toda esa quema de libros intelectuales culturales de toda esa información no para que no trascendiera nada de ello y la historia de los mayas solo hay 54 códices en el mundo que se salvaron me imagínese tenaz pero todos hablan de lo mismo entonces en el libro mentiras de la Biblia no está solamente la Biblia hay las referencias página tal página en tal párrafo en tal capítulo mire lea lo que dice la Biblia y luego lea lo que dice el Mahabharata lea lo que dice la leyenda del Kiche y se va a dar cuenta el apocalipsis es una copia de algo que pasó y que va a pasar los griegos hablaron de algo que pasó antes del apocalipsis y se repitió en la época de hace dos mil años y cada dos mil y pico de años pasa pero como la gente no le gusta no le gusta estudiar no le gusta preguntarse interrogarse tener un pensamiento diferente pero es importante abrir esa ventana a esa posibilidad en el libro contacto extraterrestre de Wicca hay cosas en clave pero eso es solo para un grupo de personas que los interpreten hay cosas que se pueden decir abiertamente hay otras cosas que no se deben decir abiertamente sino para el que esté preparado es quien encuentra ese sendero hay un cambio espiritual hay un cambio un renacer espiritual todo esto que usted ve que está pasando alrededor del mundo forma parte de ese proceso en mutaciones y de cambio la mayoría de personas tiene una serie de sensaciones percepciones sueños de pronto siente energía siente pitidos en los oídos que pasan como un efecto Doppler atraviesan no todo el cerebro tiene imágenes la gente se ha dado cuenta que sabe cosas pero no sabe por qué la sabe hay personas que se lo dan un viernes a charlar con sus amigos y terminan hablando de una cantidad de temas que después llegan a la casa de y yo por qué dije todo eso de dónde saqué eso la vida no es como usted imagina el día a día no es como usted imagina alrededor de todo esto hay muchísimas más cosas que están coactuando y comulgando en este momento para toda la humanidad y llega ese proceso de cambio primero con una serie de sacudidas muy fuertes que van a despertar esa humanidad esa especie de apoyo de ayuda contra la gente que va a sufrir y todo eso es bueno y luego vendrá el odio el reproche la rebeldía de las sociedades a los gobernantes se acaban las monarquías los reinados pues sí porque no deben existir ni los presidentes que gobiernan para obtener riqueza de sus pueblos sometiendo a sus pueblos todo eso se va a acabar no es algo que va a pasar mañana es algo que está empezando a pasar y se va a seguir la libertad que hay hoy no en la lucha que ha tenido que tener las mujeres para lograr una posición de respeto en su dignidad una equidad la gente que piensa siente de forma diferente se han tenido que abrir cambios pero en todo eso está esa mano invisible de otro tipo de influencia este es un tema simplemente para jugar a la charladita para que usted lo deje en un rincón de su mente y esté atento y esté atenta con toda esta serie de situaciones y sucesos que van a seguir pasando y que van a ir aumentando los cambios llegan pero todo cambio está antecedido y precedido por momentos traumáticos difíciles como el parto entonces todo lo que está pariendo duele se colapsa produce incertidumbre cambios mutaciones que uno no espera bien ese era el tema para hoy leas el libro contacto extraterrestre léalo con calma hay muchas cosas entre líneas que de pronto le pueden servir para que encaje con muchos pensamientos y muchas de las cosas que usted está viviendo y está sintiendo lo otro el libro del maestro es un libro que no se debió escribir no estoy arrepentido de hacerlo porque no fue una cosa mía esto es con permiso de muchas energías pero es un libro que no se debió escribir es un libro que va a cambiar a la persona que lo lea tanto hombre como mujer en su contexto por un lado trae un contexto histórico que era el mundo de las mujeres antes del machismo entonces es un libro que va a transformar el concepto no es imponiendo nada es que cada mujer mire y descubra cómo fue su historia cómo fue su tragedia qué sucedió con la vida de ustedes y por qué ese poder gigantesco que poseen las mujeres fue anulado para que no lo usarán nunca fue un candado que le pusieron en la mente a través de las generaciones del adoctrinamiento entonces es un libro que no se debió escribir porque va a sacudir muchas mujeres y no la gran mayoría cuando usted termine de leer el libro no va a ser la misma téngalo por seguro le va a hacer revolver el espíritu una sugerencia ese libro la primera parte de la primera vez hay que leerlo en su totalidad para después ejecutar los rituales no se vaya a ir a tomar atajos me voy allá donde hay rituales venga yo los voy a hacer no primero leas el libro de hecho ese libro trae unos unas recetas para las mujeres que quieran ser brujas en la preparación de un aceite muy especial que usted puede venderlo entre sus familiares y con eso recupera la inversión del libro rapidísimo en un día recupera la inversión lo que paga por el libro lo recupera con esa receta de aceite y lo va a tener para siempre el libro va a salir en una fecha mágica específica y especial como todo lo que dicta la magia no les voy a decir cuándo todavía no está listo todavía no está a la venta les voy anunciando no se va a hacer preventa la edición que nosotros vamos a entregar como radio cronos es una edición especial que viene con un obsequio que es la vela de la diosa es hermosísima si usted no la quiere quemar y la quiere tener compre dos velas de esas pero los libros que entrega Amazon este va a ser un libro distribuido en su totalidad por Amazon para todo el mundo ese no trae regalo y lo recalco una vez más para todos los oyentes los libros que nosotros entregamos en las sedes de Wicca son ediciones exclusivas que nos permite Amazon por ser los autores de los libros el caso del libro del maestro solo vamos a entregar una edición con permiso de Amazon entregamos esa edición y las demás personas que quieran pues lo quieran leer lo quieran tener pues deben comprarlo por Amazon pero si el regalo ok en eso quiero ser muy claro a lo otro para muchos oyentes que notaba algunos cambios en Facebook no estamos participando en el muro como antes varias cosas al día es porque eso ya cambió todo lo que se encuentra ahora en el muro es lo de WordPress por eso los invito a que ingresen se suscriban a WordPress se suscriban a nuestra página editorial wicca.com allí va a llegar la información programa de radio los comentarios todo este tipo de cosas que hacíamos en Facebook salen a través de la página de editorial wicca.com entonces se copian a Facebook pero no estamos entrando directamente a Facebook primero porque a Facebook cambió muchísimas cosas y todo esto nos lleva es a organizarnos en editorial wicca.com ahí quedan todos los temas no lo que pasaba en Facebook que uno colocaba cualquier cosa sobre la muerte sobre cada hecha sobre cosas del diablo etcétera y eso se va perdiendo en el muro no hay mucha gente que quiere volverlo a encontrar pues tiene que rastrear porque no hay un orden ahora no todo queda en editorial wicca allá quedan los blogs usted puede encontrar uno ir a otro a otro a otro y ahora que vienen una cantidad de rituales para fin de año y una cantidad de comentarios secretos y todo lo que nosotros les damos con todo amor pues los va a encontrar en editorial wicca.com quiero invitar a todos los oyentes para que hagan el trasteo se suscriban en editorial wicca allí tienen toda la información y todo está entrelazado usted entra encuentra un link le da el link se va a otro tema de ese tema otro el que sea de su interés estamos empezando y todos los días se va subiendo información por eso mucha gente ah pero es que ya no lo encontramos en Facebook bueno porque ahora es por editorial wicca que los en vivos un poquito de paciencia un poquito de paciencia y ya estaremos en los en vivos también porque a veces el tiempo es muy limitado en diferentes lugares del mundo estamos organizando una cantidad de cosas ya se darán cuenta esa es la invitación y esté preparado para lo que pueda pasar siempre preparado como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les llamemos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entrar al mundo de los sueños te recuerdo lleve otro tipo de emociones a su cama pues si en la cama lleve ganas de tener sexo pues todos los días no pero si de vez en cuando solo sola acompañado acompañada como quiera pero no lleve problemas a su cama no duerma con problemas no duerma con intrigas no duerma con zozobra no se dé látigo no se dañe la noche trate de descansar trate de dormir llénese de una motivación diferente todos los problemas tienen solución usted es un guerrero o una guerrera y no hay penas para un guerrero si es de día pues siga trabajando pero trate de mirar cómo trabaja de una forma distinta haga un curso estudie capacítese busque otras alternativas búsquese otras opciones trabaje con inteligencia monte una empresa ponga la gente que le rodea a trabajar bueno hay muchas opciones así que les envío un abrazo gigantesco los amo muchísimo nos vemos chao